Muy bien, Josep. Estamos aquí otra vez en el vivo y esta vez nos propones este vino que se llama Perlat Garnacha 2006. Esta uva garnacha para meridar el costillar ibérico de la semana pasada, este costillar ibérico que recordáis que iba con un chutney de piña. Pues, meridaje es lo que nos propones. ¿Qué nos propones? Bueno, propongo este. Este es un vino del Monsan, una zona de Monsan. La denominación de origen Monsan, aunque podríamos decir que es la más nueva de las denominaciones de origen catalana, esto no significa que no sea una zona muy tradicional de vinos, es de los que antes conocíamos como vinos de falsete. Son los vinos que se hacen en la comarca del Priorat, pero que no están en la denominación de origen Priorat. Es el mismo estilo de vinos, la misma manera de trabajar, pero lo que cambian principalmente son los suelos. En el Priorat tenemos unos suelos muy complicados para la planta, muy pedragosos, con una piedra pizarra que se llama Nicurella, muy pobres en materia, en nutrientes, con lo cual las cepas dan muy poca uva y una uva muy concentrada. Con lo cual tenemos que los vinos del Priorat se caracterizan por ser vinos de grandísima concentración. En el Monsan, sin embargo, son tierras más fértiles, tierras más fáciles de trabajar, donde las plantas producen más. Y por tanto, hay menos concentración. No siempre, hay casos y casos, pero en general se caracterizan por ser algo más suaves. Los vinos del Monsan que el Priorat. En mi opinión, son unos vinos excelentes para un consumo, no diremos que diario, pero casi, para comer habitualmente en un restaurante o para comprártelos para tomarlos en casa. Porque son vinos muy adaptables, muy versátiles, sirven para muchos platos, sirven para muchas cosas, con unas sensaciones en boca, como decía, muy agradables, muy frutosas, con mucha fruta, muy amorosas también, esta palabra me gusta, son amables, muy amables en boca y muy agradables. Que no quiere decir que sean delicados. Sí, sí lo son, sí, sí, sí. Esto ya depende un poquito más de cómo lo elabore el mismo productor. Pero las variedades son la garnacha. La garnacha es una variedad que se caracteriza por producir bastante alcohol, es una variedad bastante alcohólica. Pero hace vinos de un tanino muy dulce, un tanino muy suave. Un tanino dulce no significa que el vino sea dulce. ¿El tanino qué era? ¿El sabor en boca? El tanino es un compuesto... El compuesto de varias... El tanino es un compuesto polifenólico que tienen todos los vegetales en general. De hecho, el tanino de madera, por ejemplo, se usa para curtir pieles. El tanino es lo que le da esta sensación astringente, amarga, potente, fuerte al vino. Es lo que genera, de alguna manera, o lo que aguanta la estructura del cuerpo del vino. Es un poquito la esencia de la estructura. Tienes variedades en que tiene un tanino muy amargo, un tanino muy fuerte, un tanino muy agresivo. Y la garnacha se caracteriza por todo lo contrario. El tanine, que lo tiene, pero es dulce. El tanino es un compuesto químico que es... Podríamos decir que es potente o que es fuerte o que es la principal característica, en el caso de los vinos, es que coagula las proteínas. Por esto, por ejemplo, se usa para curtir pieles, ¿no? Porque evita que se queden las proteínas sueltas y se pueden llegar a las copones, ¿no? Hace esta... Para limpiar las... Para limpiar las pieles. Si tienes un tanino muy potente de madera, por ejemplo, se te combina con las proteínas de la saliva, con la mucina, que te da autosidad. Por esto, hay vinos que son muy astringentes, un tanino agresivo. Si tú muerdes una rama de árbol, te deja esta sensación seca, astringente en boca, porque es un tanino muy fuerte. En el caso de los vinos, el tanino que sale surge de la piel, de los buenos vinos. Surge de la piel, que no del raspón, ¿eh? Surge del raspón o de la semilla. La piel de la uva. La piel de la uva. Si tú te muerdes un raspón de uva, verás que te deja esa sensación astringente y desagradable. Bien. Dentro de los vinos, tienen diferentes tipos de taninos. Habrán algunos que tengan un tanino mucho más potente, que serán capaces de generar una grandísima estructura, en caso del Cabernet Sauvignon, pero que si te lo tomas joven, es un vino que en boca es castiga. Un vino fuerte potente. La Garnet, sin embargo, tiene un tanino muy suave. Es un tanino que rápidamente se combina, rápidamente se colma, se colmata toda su capacidad de polimerizar, se llama polimerizar, estas combinaciones que organizan. Y es un tanino que rápidamente los vinos están muy pronto listos para tomar. Tienen esa presencia de taninos, de cuerpo, de estructura, la tienen. Sin embargo, suelen ser vinos que no son agresivos en boca, porque no tienen esta capacidad de combinarse con tu mucina y de desprotegerte la boca. Pues esto es un vino que, por ejemplo, en el caso del costillar que tenemos de cerdo ibérico, la carne de cerdo ibérico no es una carne muy fuerte, no es una carne muy potente como la ternera, un huey, un exacto de ese estilo, sino que es una carne más dulzona. Más suave y más dulzona. Exacto. Por eso he buscado un vino que no tenga mucha potencia tánica, porque si no, no nos permitirá disfrutar tanto de esta carne más sutila. El sabor del cerdo. Exactamente. Nos la cautivaría. O sea, nos dominaría. No queremos que nos domine, queremos que la acompañe. Correcto. El protagonista es el plato y el buen vino es el que sabe acompañar. El buen acompañante. El sabe acompañar bien el plato. Diferente es que dices, vamos a tomar solo vino. Entonces vamos a buscar un vino. Pero cuando nos estamos comiendo, la virtud de un vino es que se note él, que lo disfrutemos, pero que nos realce el sabor del plato. Si vamos a comer y buscamos un vino para acompañar la comida. Por esto los Monsan, a mí me gustan muchísimo, porque son vinos muy aptos para esto. Dentro de los Monsan está este, el Perlat, que se ha hecho con Garnacha. Lo hace la cooperativa agrícola. Es una cooperativa agrícola, se llama, que une diversas cooperativas de la zona. La Garnacha es la variedad autóctona en esta zona, la variedad dominante. Se da muy bien aquí, madura muy bien, tiene un grado alcohólico muy diferente y un cuerpo espectacular. Ahora lo verás que es muy aromático también. La fruta combina muy bien con madera. No son vinos para mejor mucho las Garnachas. Este es un 2006, ya es suficiente. Con cuatro años tenemos de sobra. La Garnacha también se caracteriza porque tiene unos aromas muy golosos, muy de fruta, de frutas rojas, de bayas, de casís. Se va por este tipo de aromas. Es un color muy bonito, un color granatoso. Tiene este color cereza. Se llega la cereza picota. Este, verás que, como ha pasado por barrica, tiene un año de crianza en barricas nuevas, de roble francés. Tiene este puntito aromático de la especie dulce combinada con estos frutillos rojos de la variedad. Aquí combinamos frutillos rojos de la variedad con estos puntitos de vainillitas y de especie dulce que nos da la madera. Unos puntitos de cacao. Fíjate que también tiene. Que nos puede recordar algún tipo de chocolate, de bombón. Esta mezcla de las frutitas del bosque. Estas nermeladas, estos culins. Y lo primero que me ha recordado son frutas del bosque. El puntito de especia dulce, más el puntito este de cacao que hay que tener. Es una combinación agradable. Si, encima nos vamos a la costilla de cerdo ibérico, que está cocinado a vacío. Por lo que he visto, como fue, va a tener una... La cocina a vacío, lo que tiene es que una conserva mucho los sabores, pero la otra es que cocinas a baja temperatura. Al cocinar a baja temperatura, lo que haces es que las proteínas, de la manera como se combinan, no creo como se le llama, gelificación, no creo como se llama, pero quedan muy melosos. Hacen gelatinas, hacen unas gelatinas y quedan muy... Tienen unas sensaciones táctiles muy importantes. Por esto he elegido este vino. Porque este vino, si lo pruebas vas a ver, probarlo, vas a ver que es muy suave en boca. O sea, es un vino tinto, con muy buena presencia, pero con un tanino muy bien vinado, un tanino muy bien acabado. Un tanino muy bien acabado, que no te alterará las sensaciones táctiles. No, exacto. Podrás disfrutar de esta untuosidad, de esta untuosidad de la carne, del plato... Y lo que te iba a decir, no enmascara el sabor de la carne. No, perfecto. Esto es, principalmente, esta es esta variedad, la variedad de garnacha, para mí es una de mis favoritas, junto con la denominación de origen de Monsan. Especialmente por esto, porque parece que para comer es fantástico. Esto es un vino que recomiendo mucho porque siempre me hace quedar bien. Y cuando viene alguien a mi restaurante a cenar, lo que quiere es que le combine bien con el plato que elige. Correcto. Y este es un vino muy versátil. Con esto nos va perfecto, con este costillar. Pues que nos sirve... Para un montón de platos. Para un montón de platos. De carnes, incluso si nos gusta el pescado con vino tinto, incluso nos puede servir para pescados. Los bacalaos, los pescados un poco salseados, con un poco de potencia. Porque, como es muy suave, no nos va a enmascarar la sensación táctil del pescado. Que en un pescado es muy importante. La sutileza de los sabores, etcétera, es imprescindible. Un pescado que tenga unas sensaciones táctiles. Y este nos los va a respetar bien. Pues me encanta. A mí me ha gustado. Me ha gustado. Muchas gracias por tu combinación. Si, ¿no? Esta es excelente. Es el mejor variedad. ¿Sí? Salud. Salud, señores.